¿Has soñado alguna vez con habitar en Marte? Yo sí, y por eso estoy haciendo este proyecto. Soñaba desde pequeña con habitar el planeta rojo y pensaba que en un futuro tendríamos que abandonar el planeta e irnos a vivir allí. En la universidad hice este proyecto, un oasis artificial con arena solidificada, flotando, creando una nueva comunidad para una nueva humanidad. En mi ejercicio profesional siempre he estado trabajando con arena, con tierra, construyendo con formas innovadoras, para explorar nuevas vías de construcción mucho más sostenibles. Hice una tesis, Estrategias de Desarrollo Sostenible en los Oasis, y descubrí que había una bacteria que solidificaba la Tierra. La conseguí e hice pruebas con ella, con arena del Sahara, arena de río y ceniza solidificada del volcán de La Palma. Y ahora mi proyecto es hacer Bacteriópolis, una ciudad construida con impresión 3D, con arena solidificada para una nueva humanidad que explora la ecotecnología en un mundo donde hay un cambio climático que nos impera y millones de toneladas de residuos de la construcción. El problema es que la mayoría son plásticos que además es que dañan la salud por los compuestos orgánicos volátiles. Con lo cual, mi vía de exploración son los biomateriales, que están hechos con materiales aptos para la salud, pero impresos en 3D. Creo que los materiales del futuro no se fabrican, sino que se cultivan y se cocinan. Y nuestro proyecto es escalable, desde una bacteria hasta una ciudad con arena solidificada, pasando por objetos de diseño como joyería, arquitecturas efímeras para ferias, o este proyecto que es una escuela nómada en el desierto en la que me llevo a los alumnos para explorar y testear este proyecto de ecoarquitecturas hechas de biomateriales con bacterias, algas, hongos y bioresiduos impresos en 3D. Espero que sea posible. Gracias. Gracias.